Conferencistas vinculados a las tecnologías nucleares de distintas partes del mundo dieron vida al III Simposio Internacional sobre Educación, Capacitación, Difusión y Gestión del Conocimiento Nuclear, instancia destinada para exhibir el significativo impacto de esta tecnología en el bienestar de las personas. En esta oportunidad, las y los expositores dieron a conocer sus experiencias en temáticas relacionadas al uso pacífico de la tecnología nuclear, como medicina, agricultura, minería, alimentos, sustentabilidad e innovación, entre otros. Que se hagan estas reuniones es muy importante, porque somos una universidad del Estado, o sea, eso significa que el Estado está teniendo responsabilidad, y nos conectamos con instituciones de otros países que tienen también el mismo caribe, lo que no significa que nosotros nos tratemos con privados, ni mucho menos, al contrario, pero sí, el rol principal lo tiene que jugar el Estado. Lo importante es que hay que compartir experiencias, y hay experiencias en Latinoamérica, de cómo se gestiona el conocimiento, cuáles son las metodologías, cómo se llega al público, de modo que el público entienda cómo corresponde el rol de las tecnologías y las energías nucleares en general, de las ciencias nucleares en general. La UTEM, en su calidad de organizadora, junto a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la ONCE, facilitó sus instalaciones y recursos técnicos para realizar el simposio en formato híbrido, lo que permitió llegar a más personas en la intención de difundir el conocimiento a todas y todos. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo y potenciando esta área del conocimiento, y sin duda el trabajo colaborativo es parte del rol que tenemos las instituciones del Estado. El rol de las universidades estatales, el rol de las universidades públicas, es justamente tener una incidencia, un impacto positivo en la sociedad, y en ese sentido lo que plantea, lo que se plasma a través de esta cooperación entre nuestras universidades, es justamente el sentido que tiene esa conexión. De acuerdo a la máxima autoridad universitaria, la UTEM albergó este encuentro en su compromiso institucional de tratar temas de interés público que impacten en la calidad de vida de la ciudadanía, así como también formar profesionales capacitados para los futuros desafíos de nuestro país.